Hola, mi nombre es Diego y en esta ocasión les mostraré un diseño con colores muy alegres y divertidos para cualquier temporada con un esquema muy frutal que espero que les guste muchísimo. Vamos a ver cómo se elabora este diseño. Aplicaremos el color 112 desde área de cutícula hacia punta, cubriendo los laterales y sellando la punta. Introduciremos en nuestra Deckenlamp durante 20 segundos y repetiremos este proceso dos veces más. Una vez aplicadas las dos capas de color 112, aplicaremos una capa del color 118, que es un color con destellos de glitter en color tornasol, y vamos a curar en Deckenlamp durante 20 segundos. Una vez aplicado el color 118 con el verde 169, vamos a trazar la forma de un círculo y vamos a rellenar todo este círculo con el color 169. Una vez trazada la forma de la manzana, vamos a curar durante 10 segundos en Deckenlamp. Ahora, con una mezcla del color 169 y un poquito del 102, que es el color negro, vamos a comenzar a trazar una sombra a un costado de esta manzana. Retiro los excesos con el pincel y con movimientos circulares voy a comenzar a difuminar hacia el centro para crear el efecto de profundidad en la manzana. Una vez difuminado el color y la mezcla que hicimos con el 169 y 102, vamos a curar en Deckenlamp durante 10 segundos. Ahora, con el color 102, voy a trazar en el mismo lateral un contorno muy, muy delgadito para crear aún más el efecto de profundidad en este lado, con movimientos circulares muy, muy, muy pequeñitos hacia el centro para oscurecer en esta zona. Aquí mismo voy a marcar el espacio o el orificio de donde sale el tallo de esta manzanita. Y curamos en Deckenlamp durante 10 segundos. Ahora, con el color 101, que es el blanco, voy a trazar una línea de luz en un costado. Y de la misma manera voy a empezar a dar algunos movimientos en circular para difuminar esta línea. Aquí mismo podemos hacer el tallo con una mezcla que realizamos con el color 164 y un poco de amarillo. Y metemos a curar 5 segundos en Deckenlamp. Ahora, con un poquito de negro, vamos a hacer una pequeña sombra en el tallito. Y aquí mismo, con el 169, vamos a hacer una hojita. Formamos la hoja. Y sin curar, con la mezcla que habíamos hecho para dar sombra, Hago un pequeño delineado y metemos a curar 10 segundos en Deckenlamp. Una vez curada la hojita, vamos a dar terminado con shiny desde área de cutícula hacia punta, cubriendo los laterales. Y sellando la punta. E introducimos durante 30 segundos en Deckenlamp. Con una gasita y cleaner, retiraremos toda la inhibición de oxígeno para dar por terminado este diseño. Y cualquier otra cosa leOOK a este tipo de fans.